Ante las nuevas medidas de circulación, ahora los fines de semana, interrogamos a la sociedad si estaba de acuerdo con esto, y estas fueron algunas respuestas. A veces a uno se le hace muy largo cada 15 días, por lo menos deberían de ser dos, que salgan las personas que van a salir y lo demás ya no. No, pues directamente sí se puede salir, pero si tienen alguna cosa, la violencia tiene que salir, un familiar enfermo va a ir a tal parte, tiene que salir. Sí, porque a veces uno tiene que salir a hacer alguna emergencia y porque no puede salir, no sale. Entonces ya con esas medidas sí creo que sería mucho mejor. Por otro lado, una persona respondió que no aceptaba estas medidas de circulación por esta razón. Deberían de hacer hincapié en ello y hacer un estudio más profundo sobre esa situación para que podamos todos tener acceso a la salida de acuerdo con las medidas de bioseguridad. Estas medidas de circulación fueron dadas a conocer a las 9 de la noche por medio de un comunicado y comienza su aplicación a partir de este sábado. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con cámaras de Aníbal Recarte les informo Quintiera Álvarez.